La plaza de colores del puerto Salvador Allende fue el sitio donde 120 madres de los héroes y mártires de Masaya disfrutaron de una tardada cultural organizada por las autoridades de la empresa portuaria quienes con mucho amor, cariño y dedicación recibieron a estas mujeres que hace 36 años perdieron a sus hijos en la lucha insurreccional en el histórico barrio de Monimbó Todas las madres, heroicas, que se recuperaron en el corazón que dieron a sus hijos por esta revolución por ese camino de iluminación lleno de esperanza Porque mi hijo no se escondió debajo de las camas mi hijo se fue hasta sin camisa mi hijo para defender a su patria Luego del acto cultural, las madres realizaron un paseo por las aguas del lago Solotlán a bordo de la embarcación Medjer Solotlán en la que disfrutaron del hermoso paisaje con el que cuenta nuestra capital ¡Gracias! 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 ¡Gracias!